Se trata de la intención de la Lotería Nacional de incrementar de un 10 a un 15% las comisiones por ventas que ganan los billeteros. A juicio de algunos dirigentes de estos vendedores, ese incremento del 2% es una suma irrisoria en comparación a las ganancias que tiene esta institución. No estamos de acuerdo porque ya con el 2% es insostenible la vida en este país. Nosotros estamos avalando que se estudie y que se nos tome en cuenta un proyecto de ley del diputado Salas de Colón que lleva un 65% de avance, donde él incluye hasta un 20% y negociar con una mesa de diálogo. Llegamos hasta la Lotería Nacional para buscar la respuesta por algún funcionario de esta institución. El secretario general, Gabriel Sánchez, indicó que pagar el 20% de comisión como pretenden los billeteros pondría en peligro las finanzas de la Lotería. Hemos hecho los análisis financieros que se rigen y entre esos análisis nosotros hemos encontrado que es viable poder aumentarle un 2% adicional de lo que tienen, que representa un 20% del total, porque estoy seguro de que un billetero que sepa o que esté consciente de que aumentar tanto a la comisión de una forma tan directa sería una amenaza a su propio pan. La Lotería Nacional cuenta con 13.153 billeteros para sorteos ordinarios y 2.000 billeteros para sorteo de gorditos. Anualmente generan 700 millones de ganancias para la institución. De estos, 70 millones se destinan al pago de comisiones. Los billeteros aseguran que las autoridades de la Lotería no dialogan con ellos. Aquí el billetero no se atiende. El señor director Efraín Medina no ha sido capaz en ninguna ocasión de atender al billetero. Él atiende al billetero que a él le conviene, al que es socio con él, a ese él lo atiende. Pero él no atiende a los que estamos luchando y peleando por un aumento porque las cosas en la Lotería Nacional cojan su rumbo. El secretario general de la Lotería negó y rechazó las declaraciones del señor Alonso. Lo primero que tenemos que estar claros es que es curioso porque la persona que vi ayer en televisión, uno de los voceros de ellos, creo que se llama el señor Carlos Alonso, es el vicepresidente, si no me equivoco, del sindicato de billeteros. Entonces nosotros no entendemos cómo funciona el sindicato ni cómo institución podemos meternos con el sindicato. Los billeteros aseguraron que volverán a cerrar las calles como medida de presión para conseguir sus aspiraciones, mientras que las autoridades de la Lotería llaman al diálogo antes de tomar acciones. Con cámara de Gerardo Golis, Einar Valdés López, Next Noticias.